No le queda ni una pizca de duda. La dirigente nacional del Partido Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, se pronunció sobre los últimos enfrentamientos entre militantes apristas y aseguró que discutir por el asunto de candidatos no tiene sentido, ya que es Alan García quien escoge los representantes de la estrella. Yo creo que están perdiendo su tiempo porque ya Alan García nominó a los candidatos. ¿Qué hacen peleándose entre ellos? Yo en realidad, por eso y en una opinión anterior les digo, ¿por qué se están peleando? Si la opinión de Alan García nadie la va a cambiar. Por más que tengan acá toda la organización que quieran poner o no poner, ya las cosas están definidas. Por ello la dirigente de APP aseguró que es necesario que el Congreso revise la ley de partidos políticos y cambie algunos artículos que no ayudan a la democracia. Montenegro afirma que las reglas de juego en las próximas elecciones deben estar delineadas lo antes posible. Yo creo que tiene que haber un cambio radical también en la ley de partidos políticos, un rol en el Jurado Nacional de Elecciones, en los procesos de transparencia y sobre todo que el ciudadano mismo sienta que la democracia es un estilo de vida y que a todos nos tienen que gustar no solamente las elecciones externas sino internas y la participación y el compromiso con nuestro partido. Por ahora APP no define sus candidatos para las próximas elecciones. El ambiente electoral se está calentando mucho antes de lo pensado. ¡Gracias por ver el camino! ¡Gracias por ver el camino! Gracias.